Empezamos con el programa, tenemos a Los Famosos y La Cuarentena Miesta, el primer compilado. Tranquilos. Dice gata, chavo, con cojones, con cojones, pero siempre con el palo, pues si me bajo. ¿No? ¿Dónde está la leche? Ahí, búscala. No está. Si le encuentro, ¿qué te hago? Ah, pues yo le cuado. ¿A qué hora despiertas? ¿O te levantas? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te acuestas? Me acuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. Hagámoslo, pero bien argentino. Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor que eres. Ay, perdón, señora, disculpe. No, porque... Siento que sin ti, la vida se me va. Se me va poniendo mal. Pues yo, en esta cuarentena, me miro al espejo y me digo, deja de comer ya, Patricia, ya. Y sigo comiendo porque yo no me llamo así. Claudia, dice mi mamá que le digas a tu novio que cuando venga a comer que traiga algo, Claudia. Aunque sea un refresco, unas galletitas, un pastel, unos duranos en almíbar, qué sé yo. Hola, ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles y tú, Patricia de Nueva York. Yo creo que todos hemos estado... Hola. ¿Qué? What? Ah, me dio la familia. Soy otro payaso. You guys are crazy. Ya se fueron. ¿No te preocupa que a tu edad todo el mundo esté casado y con hijos? Muchísimo, pero es que no sé cómo ayudarles. ¿Querés una? Agarrate. ¡Fuerza! Ay, dale, María Elena, me vas a menospreciar a la fuerza. Agarrate una. María Elena. Ay, ¿qué te pasa? Nada, que estoy inapetente. María Elena, comete una galletita. No me obligues, ¿eh? No me obligues como mamá. Y no me importa nada, porque estoy encerrada. Vivo comiendo y mirando Netflix en el sillón. Y porque tengo el corazón valiente, voy a probarme ese jean celeste. No seas mierda, déjate el pijama, sabes que hay chances que no te entre. ¿Por qué no usas tu corazón valiente para entrenar y aflojarle el diente? Es que me di cuenta, me gusta el vino y que bien cocino el pan caliente. Una bola, salgo una bola. Y porque tengo el corazón valiente, voy a probar. Bien, para todos los famosos que hacen todos estos videos muy graciosos, Roca. Y los filtros, es verdad lo que decía. Son irreconocibles. Algunos. ¿Qué te parecieron, Roca? Es excelente. Iripino, me encantó, Iripino. Me encantó Reina Rich. Me encantó Cristian Castro. Me encantaron un montón. Y ahora también Mónica Ayos. La Sari. Ricky Martin. Uno de los nenes de Ricky Martin es un gemelo de él mismo. Es impresionante. Le acabo de decir a las chicas eso. Pero lo que más me consuela, chicos, de todos, es que cuando salgamos a la calle y nos reencontremos, todos vamos a estar regordetes. No voy a ser la única. No. Porque esto es terrible. Escúchame, si te gustó, hay más. Mirá el segundo, dale. A ver. ¿Cómo es tu cuarentena? ¿En lo personal cómo la has llevado? En lo personal trato de remarla emocionalmente como todos y conteniendo mucho a mi familia, a mi cijita. ¿Viste? Con los chicos por eso te complica, porque quieren salir, quieren volver al alcohol y hay que explicarles. Pero nada, es la que nos toca y es lo que hay que hacer. ¿No viene ahora que se pueda algún paseo recreativo? Sí, un ratito a los fines de semana, pero no mucho más que eso. Lo único que hacemos nosotros es venir un ratito acá a la radio y después a casa a guardarse. Salgo a la mañana para hacer el programa, después hago home office. y en mi casa mis hijos están estudiando de manera virtual con las clases por computadora y mi mujer también laburando home office. Lo más difícil es, de alguna manera, controlar el cerebro. Todos queremos, digo, queremos volver a nuestra vida normal. Nos estamos adaptando a esto, pero realmente se hace difícil. Cocino, hago cosas, tareas en la casa que por ahí antes no hacía o hacía menos. Pero bueno, nos damos una mano entre todos, así que la mejor manera. Y trato de que los chicos, sobre todo, estén entretenidos. Hago tareas, sobre todo con el que está en primer grado y trato de que se olviden un poquito que están encerrados porque para los chicos es difícil, porque no entienden. No pueden ver a sus familias, a sus abuelos, a sus primos. Pero bueno, ahí la vamos llevando. A veces hay un desborde. Lógico, las tareas, las clases virtuales. Sobre todo mi mujer, que más tiempo está con los chicos. A veces colapsa porque, bueno, tiene que estar con los dos a la vez. Sobre todo el más chiquito que empieza primer grado. Empezó primer grado, no está yendo claramente. Entonces como que tiene que aprender a leer, a escribir, a sumar los números, todo, a restar. Se complica un poco más. Igual la verdad que lo lleva bastante bien. Con el más grande es más complicado. Quinto grado, rebeldía, preadolescente. Roca, no eran videítos. TikTok es lindo ver a los colegas, a Santiago del Moro, José María Listorti. Ariel Wallman. Querido Ariel Wallman, nuestro compañero. Qué buena hora está. Ariel Wallman, nuestro querido compañero. Germán Pavlovsky también. Germán Pavlovsky también. Así que, bueno, no eran los videítos, pero eran notas a los queridos colegas. Y hay otro pack más de notas. Lo compartimos. Dale. ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo se dice? A mí me trata bien. Yo trabajo, tengo buenos laburos. Yo estoy bien. Preocupada por la gente que una tiene alrededor, los compañeros. No solo los que la gente conoce, sino los del under, los de los circos, las chicas trans. Nosotros, la gente que tenemos la posibilidad de laburar todos los días, y el día 4 o 5 tener nuestro sueldo depositado, es genial. Y hay que vehiculizar ayuda para los que no, que son muchos, muchos, muchos. Mucha gente le estaba pasando mal de antes, y esto es lo que ya terminó. Y ahora dicen que volvamos a la fase anterior, me muero. Bien. Esperanza en ir para adelante, en que podamos empezar a trabajar todos. ¿No es que la gente se cuida, que la van respetando a las reyes? Sí, pero ya estamos cansados. Hay mucha gente que necesita trabajar. Necesita trabajar porque son cuentapropistas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser especialmente considerado con esa gente. Yo, gracias a Dios, bueno, tengo trabajo, tengo esto, pero también, por ejemplo, soy abogada, y los abogados no podemos trabajar. Así que, bueno, nada, consideración por todos. Yo creo que tenemos que demostrar que podemos cuidarnos. Uno tiene una situación de privilegio, estás con trabajo, estás con salud, y es un montón. Entonces ya con eso, trabajo y salud, chicos, nada más para pedir. Y amor. La verdad es que la situación del mundo, más que del país, ¿no? Digo, estamos todos frenados, y es un momento en el que muchas personas lo están pasando muy mal, de verdad, donde muchas personas no tienen ni para comer, y donde es tan necesario trabajar y autogestionar cosas, ¿no? Yo qué sé, esto que voy a hacer ahora el domingo 14 es una forma también de poder entretener la mente, porque más allá de que uno esté activo y haga cosas y pueda autogestionarse, Entonces, no es fácil estar con uno todo el tiempo, es un trabajo de todos los días. Bueno, seguramente, Roca, coincidimos en lo que, por ejemplo, dijo Andrea Campbell, ¿no? Que, o Costa, nosotros tenemos trabajo, somos afortunados, pero ¿cuántos hay conocidos, gente que no está pasando también un buen momento? Seguro, seguro, muchísima gente que la está pasando mal, complicada. Bueno, nada. Al que iba a salir a buscar trabajo este año, porque quizá lo había perdido el año pasado, se le cortó también la posibilidad, ¿no? Entonces, está, bueno, el tema de la justicia, a ver, estamos tratando de llevarlo de la mejor forma posible, se nos hace pesado, si tengo unas ganas de salir a la calle, mirá, hace años que no ando en bicicleta, pero me subiría una bicicleta. Claro, Roquita, pero hay que cuidarse. Claro. Y si no anda a correr a la noche, ya lo hablamos al ser. Ahí estaba recién Florencia Torrente, que ella va a hacer una obra de teatro a través de streaming, lo que hacen con Instagram Live o con las plataformas digitales, y lo que quería es mover un poco la actividad y la cabeza para estar ocupada. Bien, Night Roca, hay otro compilado de notas, la vemos. Sí, señor. Estaba hablando recién que ya estamos mes seis. ¿Cómo pasó el año? Parece que todavía estamos en enero, una locura que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, hay una canción de Sabina que dice, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me robó abril, mayo, junio? ¿Quién me robó el 2020? Sí, y bueno, nos toca esta y ojalá que el año que viene podamos tener un año normal. Ojalá haya vacuna, haya cura, ojalá. En Tokio, por ejemplo, los Juegos Olímpicos se van a hacer este año, se hacen el año que viene, pero con el merchandising del 2020. ¿Puede ser que, por ejemplo, no cumplamos años nosotros? ¿Algo? No está mal, te digo. 20 bis el año que viene. ¿Y me ahorro uno? Cuando estás ahí arañando los 50, ahorrarte uno, ¿sabés qué? 49 bis. Ese sería el mejor negocio de mi vida. Pero no, no, el calendario es implacable. Quería preguntarte, porque la gente dice, Rigoli, ¿cómo pasa la cuarentena? ¿Qué hace? ¿Se le dio por cocinar? No sé, un bonsai? No, no. Me gusta comer rico y en una mesa bien servida, bien, pero cocinar... ¿Pero algo nuevo? Yo como por una guitarra, no le importa a nadie, pero te digo. No, lo que pasa es que yo trabajando en los dos canales y otros trabajos extras también, es como que sigo prácticamente al mismo ritmo. Entonces, a ver, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Somos como una especie de privilegiados nosotros. Me imagino a la gente, o mis hijos, que están hace 80 días dentro del departamento y han salido por ahí también al supermercado, hacer una cosa, a esa gente sin la cabeza. Entonces, no me puedo quejar de nada y realmente feliz de poder seguir trabajando y de ir esquivándole ahí. O sea, ¿no sumaste nada vos a tu vida nueva? No, ya estoy entretenido, tengo bastante con lo que tengo, así que por ahora está todo bien así. ¿Cuánto aguantas así esta cuarentena? Si bien estás trabajando, digo, más que nada en tu familia, ¿pensás que siguen? Dentro de todo está bien la cuarentena, porque gracias a esto estamos dentro de todos los números aceptables. Sí, digamos, la cuestión salud en comparación con nuestro país y dejándonos de comparar en definitiva lo que sucede en nuestro país está bien, pero no terminó todavía. Y imagínate esta apertura que se da ahora importante en la ciudad de Buenos Aires, en algunos sectores distintos del país donde hay pocos casos, pero justo se da esta apertura cuando tenemos el pico, el récord de casos de infectados. He escuchado a un especialista que dice olvídense y quítense la ansiedad de saber cuándo va a terminar la cuarentena. Hay que ir viviendo el día a día porque esta situación es así. No se conoce el coronavirus, no se sabe cómo actúa en definitiva, cómo reacciona y en definitiva hay que tener paciencia. Detrás de todo eso está Freddy, amigo de la casa, desde Calopá, que no nos vemos. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Complicado hablar con Barbijo, viste? Sí, sí, pero bueno, hay que ajustarse al protocolo. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está pasando esta cuarentena? Bueno, es un momento difícil y nada, surfeándola, por momentos bien, por momentos con una introspección que me hace pensar hasta cuándo seguirá toda esta historia, pero bueno, nada, por suerte hago así y tengo la suerte de ver un chorro caliente que sale de un grifo de mi casa, entonces eso me hace agradecer, pero me entristece saber que hay gente que la pasa peor. Soy muy optimista, yo creo que en muy poco tiempo esto se va a revertir, pero bueno, ya es un mambo mío, le pido disculpas a quien no piense lo mismo. Pensamos igual que vos, me parece que sí, ya es más, algunos estudios dicen que el virus la cepa como que va bajando, como que están envejeciendo. Envejece, sí, pero bueno, es razonable también y igual hay que ver qué es lo que uno lee también, hay que esperar. ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Cómo te tiene? Bien, bien, porque bueno, sabés que yo medito y eso es algo muy bueno, pero bueno, mucha fuerza para todo el mundo, hay montones de tutoriales de muchas cosas para que realmente todos podamos pasarla mejor y realmente es muy difícil lo que estamos pasando, pero también va a dar buenos resultados. Me acuerdo que vos fuiste así como una pitoniza en un tweet del 92 que dijiste guarda con el COVID-19 y dije, uy pobre, ¿qué le pasó? Sí, era del 2012, lo que pasa es que a mí me gusta leer artículos científicos y bueno, lo puse en ese momento, como ahora cada tanto pongo alguno, lastimosamente esto se transformó en esta pandemia, pero bueno, tenemos que tener mucha fe, tenemos que equilibrarnos, tratar de pasarla mejor. Para una mujer como vos que sos tan inteligente y le encanta leer de todos estos temas, ¿cómo puede ser que no esté la vacuna con un virus que se cura con agua y jabón o se va? No, bueno, pero son dos cosas diferentes, lo que pasa es que el virus, sí, por favor, lávense las manos, miren, entre dos a tres mil veces por día nos tocamos la cara y uno toca esto, hace esto, mirá, esto, entonces acá yo puedo tenerlo, si yo no me toco la cara no pasa nada. Por eso los anteojos también, ¿no? Exactamente, de ser posible ponerte anteojos, siempre que... Cuando te toca la cara te das cuenta que no te la tenés que tocar con los anteojos. Exactamente, sirve más que nada como para eso. Para prestar atención. Roca, y ahí que veíamos lindos personajes, lindas personas, mejor me corrijo, y estaba, por ejemplo, Claudio Rigoli, te lo dejo todo para vos para que te extiendas, por ejemplo, nuestro conde, le llaman el conde. Sí. Claro, mi querido amigo, que bueno, él está pasando un buen momento dentro del momento feo, porque no es el tema solamente de tener trabajo. Una vez que uno termina el horario laboral y se va a su casa, ahí se da cuenta en la calle lo terrible que estamos viviendo porque no hay nadie, está todo cerrado. No es que uno dice, yo tengo trabajo. Por supuesto, el trabajo es maravilloso, los honorarios a fin de mes también, pero donde uno se encuentra con la realidad o se conecta con la realidad una vez que terminó de trabajar es cuando salís a la calle y no te encontrás con nadie ni tampoco con tu propia familia. Entonces, lo que dice él, él está contento, por supuesto, y entretenido durante el día, pero también se da cuenta de lo que están padeciendo los hijos, ¿no? Ahora, si hay un hombre prolijo, elegante, yo te diría hasta fino, como Rigoli, que me llamen por teléfono y me avisen porque aparte de buen mozo, ahora, por favor, un peluquero para Rigoli, por favor, pobre hombre con lo prolijo que es, tiene esos pelos al viento, yo te lo había dejado para vos para que lo llenes de helado a nuestro número uno de noticiero y vos terminás con esto, después del 28 pueden volver los peluqueros. ¿Cuándo? Después del 28 de junio, si todo sigue estable, es la idea. Está bien. Recordemos que mañana vuelven ropa y calzado en la ciudad de Buenos Aires con protocolo y en el interior del país se están volviendo algunas actividades. Está bien, bueno, buena noticia. Le decime una cosa, Sandra. Sí. Sandrita, escúchame, el tema de comprarse zapatos, porque la ropa vos te lo podés llevar, sos un small, sos un medium, bueno, te lo probás en tu casa, la devolvés y te va grande o chica. Ahora, los zapatos, ¿va a haber algún plástico finito para que uno se envuelva el pie y pueda calzarlo? Porque viste que los zapatos son raros para llevarse por el número nada más. ¿Tenés idea? Los van a tener que probar, tengo entendido, en la puerta del comercio, todo con un nuevo protocolo. No sé si van a ser algún sector donde uno se pueda ubicar. En el umbral, Sandra. En el umbral del comercio y después también, si te lo llevas y lo tenés que devolver, como van a tener que pasar un par de días, una desinfección mediante, o sea, todo un protocolo nuevo. Dicen 48 horas. Claro, que se tiene, bueno, Y preguntarle al vendedor si no hay que pagar un ex.